El Departamento Nacional de Planeación, DNP, continúa capacitando a la comunidad en el proceso de información sobre el Sistema Nacional de Regalías, que son invertidos en programas para beneficio de la comunidad. El Parra Carmeja fue escogido por el DNP con seis municipios más y el cual viene preparando a la comunidad durante todo este tiempo, enseñándoles cómo se debe hacer el seguimiento a las regalías, a los proyectos de inversión en nuestra ciudad. Entonces, después de esa formación, de esa capacitación que ellos han recibido, se tiene ese primer encuentro para revisar todo lo que es el proyecto de autopavimentación. El funcionario del DNP además señaló la importancia de estas capacitaciones para la comunidad. Esto va a permitir en el ejercicio, como es una prueba piloto, de aprender tanto como unidad, de cómo hacerlo de una manera muy técnica, de los mismos contratistas, el mismo supervisor, de cómo la comunidad debería participar en estos procesos para que tenga ese acompañamiento y sean garantes de todas las realizaciones que se hagan en las obras que tienen que ver con el Sistema General de Regalías. Entonces, en este momento se hace ese primer encuentro y la comunidad le va a presentar al contratista y al supervisor lo que han visto durante esto. Barranca Bermeja y otros seis municipios fueron escogidos por el Departamento Nacional de Planeación para la capacitación sobre el Sistema Nacional de Regalías.